Hola yo soy Damaris y porque ustedes lo pidieron les voy a enseñar este local donde van a poder encontrar varios juguetes originales y económicos también que mejor que ahorrarnos un poquito de dinero, están más económicos que en centro comercial o que en supermercado ahorita debido a la temporada y acá hay mucha gente no están haciendo envíos pero esperan ya en febrero poder restablecer todo esto y Abelard Toys se encuentra dentro de Plaza Isazaga número 89 en el sexto piso, esta es la fachada de la plaza por si aún no la conoces una vez adentro subes al sexto piso y te diriges a la sección I-646 ya que recuerden que se divide en dos partes esta plaza y llegamos esta es la fachada de este local un ejemplo de los juguetes que vamos a encontrar, 180 pesos estos que les llamaban en mis tiempos Blade Blade, aquí está este por acá vemos algunas figuras de Dragon Ball y estas están, miren, en 50 pesos esta muñequita me encantó de Pin y Pon porque trae su moto, ese carrito, los accesorios o sea, está súper padre la tienen así o también tienen, miren, la moradita que trae su carrito y estas están en 195 pesos ya a partir de una pieza les están respetando ese precio de mayoreo porque usualmente ese es el precio de mayoreo pero desde una pieza ahorita les van a respetar también tienen muchas figuras del Caballeros del Zodíaco bueno, ahorita veo estas dos diferentes me parece, no, son tres miren, ahí están las figuras y estas están en 280 pesos también hay figuras de Batman fíjense, este trae sus alas, accesorios este es de 450 o este de acá me encantó, miren porque trae su batimóvil este es de 450 pesos o también tienen este de acá pero este ya es así de control remoto para que ustedes puedan apreciarlo mejor y este ya es de 650 también viene un estuchito así con estos accesorios y este por lo que veo este está en 100 pesos hay en color cambien sí los colores miren, está este en color rojo en color negro también tienen a la muñeca Heidi también tienen muchas figuras de pin y pon de estas, como les encantaban a mis sobrinas de estas figuras de pin y pon miren, también hay de estas muñequitas cambian los accesorios obviamente también estas nos dicen que están en 280 pesos para que aprovechen ahorita de hecho está calmadito pero luego se tienen que formar para que no se desesperen si vienen miren, algo que también les gusta un montón a las niñas recuerden que todo esto es de original y de línea son las muñequitas Trolls chéquense Trolls y ahí así está la rosita morada que ya les enseñé gracias también está esta y estas miren el precio ahí está en 90 pesos también tienen aquí estas figuras aquí nos dice de pixies y trae el huevito y toda la cosa y podemos encontrar adentro los accesorios la muñequita está el huevito así en color azul también en color se ve dorado con rosa el rosa también y los huevitos están en 80 pesos y hay un montón fíjense de Harry Potter podemos encontrar chéquense la lechuza esta está en 800 pesos fíjense de Paw Patrol podemos encontrar la autopista está muy padre trae aquí los carritos y esta de aquí tiene un precio por lo que escuché de 1200 o también tienen esta miren más grande esta que está más grande ya es de 2950 pero igual es de Paw Patrol hay los cara de papa ¿no? que se venden un montón este es de Hasbro ahí está la marca y este es de 170 pesos o también lo tienen así con los accesorios de Buzz Lightyear o de Woody y ya cambié el precio este ya nos quedaría en 180 también estas muñecas se pusieron muy de moda y ahorita las niñas las están buscando un montón y esta tiene un costo de 650 pesos esto pues ya les vuelvo a mencionar ya es juguete de línea también tienen igual de la misma línea y este es así este es así la muñequita igual hay bastantes y esta tiene un costo de 420 también están estas muñequitas en 220 también están estos accesorios para las uñas esta máquina que pues ya sale este la estampita ¿no? o sea como que la calca en la uña te hace el diseño este es de 500 pesos es este que igual las niñas lo quieren un montón o fíjense de Pin y Pon a mí estas figuras de Pin y Pon me encantan de 400 pesos está este que es así parece la granja o también tienen este que es el camión fíjense y este está en en 380 otro accesorio de Pin y Pon es este que ya es el dinosaurio trae ahí su cuatrimoto y esta es de 280 miren si quieren comprar aquí de estas de Play Doh este en sí como nos dice especificado sería la serie de 3 para que les den ese precio está el de dentista peluquero o ese de arriba este de qué es como de perrito verdad si es el dentista la peluquera y el perro el perro gracias o también de Marvel podemos encontrar algunas figuras por decir este de 120 la de Pau Patrol se ve muy padre es este camión como pueden apreciar ahí está el camioncito y acá podemos ver las figuras este es de 1750 o si lo que están buscando es algo más pequeño también está esta autopista de 400 pesos pero también trae el carrito nuevamente de Pau Patrol hacia la parte de acá les voy a enseñar ahora este carro este es de 715 este también es a control remoto miren este es de 280 y aquí para que los niños se lo pongan miren ahí se ve muy económico creo que también algo que está muy de moda y les encantan los niños es Sonic podemos encontrar el carrito de Sonic en 550 igual de Hasbro está esta muñeca y esta está en 150 pesos también hay para los niños chiquitos está este perrito aquí nos dicen que tiene 50 canciones sonidos y frases este se ve de esta manera y este es de 1100 hay varios todavía para que vengan y aprovechen también hay algunos nenucos que no pueden faltar estos son de 550 y aquí nos dice un poquito de las frases y aquí está recuerden que tiene igual sonido y todos sus accesorios este también es nenuco nada más que trae menos accesorios más económico también este es de 430 y aquí está un poquito de los accesorios trae hasta miren hasta como para que le tomen ahí la temperatura para que lo vacunen y toda la cosa y nos dicen nenuco test está súper curioso este o este miren de Peppa Pig este se ve precioso este es de 320 y trae ahí azul Peppa Pig o también está en color azul o miren un nenuco más chiquito en 200 pesos a mí como me encantaban los nenucos miren de 200 está así o este en color rosita su ropita 220 este es de 220 trae para que lo cambiemos este trae así relleno o sea es suavecito al igual que esta que les mostré otro juego de nenuco grande miren es este de 650 pero está súper completo porque trae según como para que le cocines trae ahí todos sus accesorios también nada más que refleja un poquito la caja pero creo que ahí más o menos lo pueden ver en esta caja vienen estos modelos adentro viene por ejemplo la figura que es este blanco que sería ese de aquí los nenuco los pueden escoger está a 50 pesos lo que sí no podemos saber en este caso sería esto la otra figura que traje sorpresa porque viene adentro del bainon con el slime así que esa sería como que la sorpresa misteriosa sería la parte épica de decir cuál figura te va a salir para coleccionarlas exactamente perfecto estos son de 50 entonces 50 pesos muchas gracias también tienen algunos jueguitos de ajedrez de 75 algunos videojuegos o consolas este es de 230 o de 30 pesos que es lo que vemos por acá nos dice que es un mini basket igual este es de Hasbro y está bien económico en 30 pesos este maletín para las uñas es de 300 pesos y también es para decorarlas porque las niñas ya también quieren traer sus uñitas decoradas y aquí está el ejemplo deben de insertar el sticker y creo que queda plasmado en la uña estos son de 25 pesos igual del señor cara de papa y aquí trae no igual la sorpresa está súper curioso todo esto tienen también el juego de Jumanji para los coleccionistas o que les encante esta película miren de 680 pesos también tienen aquí cajitas de la arenita mágica en diferentes colores rosa azul verde o sea está surtida la cajita nada más que de esa no veo muy bien el precio pero igual todo está súper económico por decir esta de acá ya es de 35 pesos ahí está el precio y también es más arena y trae aquí y miren hay así igual en bastantes colores esta es la de 35 pesos estos les encanta un montón a las niñas de Little Mommy 1430 30 perdón trae su lavadora y ahí sus ganchitos con su ropa este trae la cubetita está bien curiosa este está en 100 pero se vería creo más o menos así trae el inflable la albertita y miren para que los niños disfruten ahí un rato trae las figuritas las palitas y esto es lo que podemos encontrar en estas cubetitas hay en morada azul verde por allá también o también la tienen así miren de 90 pesos y también trae diferentes accesorios yo muero de amor con esto de Heidi si también son de esas épocas está bien padre miren podemos encontrar los personajes de Heidi está esta o este también y está bien económico no me lo van a creer estos están en 60 pesos de Heidi no podían faltar las plastilinas las play doff las hay sueltas o también así en paquetito de diferentes colores donde están todas todas estas plastilinas las sueltas están en 11 pesos cada una o si les conviene más llevar el paquete están en 45 pesos estos estos están en 220 220 cualquiera hay en verde menta morado rosa azul hay un buen también tienen este de play doff en 20 pesos y viene así tienen así los botecitos y los moldes este de 20 o también tienen estos carritos pero ojo estos nada más los venden por caja y les quedaría en 65 pesos cada uno pero nada más por caja hay estos nos dicen que son alcancías hay de Winnie Pooh y de Mickey Mouse y esas están en 120 por lo que veo por aquí se mete el dinero esta es la de Disney bueno así de Mickey o también tienen la de Winnie Pooh también podemos encontrar algunos juegos de mesa miren el juego de preguntas rápidas y este está en 245 o también aquí otro juego nos dice adivinen quién soy y este está en 275 también encontramos miren el Monopoly de Fortnite que ahorita está muy de moda ¿no? ese videojuego este está en 240 igual esto de Hasbro les digo aquí es juguete de línea y original o también está el Monopoly miren este Monopoly de Star Wars de Baby Yoda ¿no? o el clásico también este el clásico que vemos por acá está en 400 pesos espero que les haya gustado el video o les haya servido como ven podemos encontrar gran variedad de juguetes económicos de hecho tenían muchos más y más surtido y también más económicos pero se fueron acabando por todo esto de la temporada muchas gracias por haber estado acá también gracias a todas las personas que me atendieron de verdad que fueron muy amables y nos vemos hasta el próximo video